Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Tamaño perfecto. Juego de almohadilla de ratón grande. 600 x 300 x 4 mm 24 x 12 x 0.15 pulgada. 700 x 300 x 4 mm 27.55 x 12 x 0.15 pulgada. 800 x 300 x 4 mm 31.49 x 12 x 0.15 pulgada. 900 x 400 x 4 mm 35.43 x 15.74 x 0.15 pulgada. Lo hace proporcionar un área más grande que se adapte a los tableros y el mouse. RGB Gaming Mouse Pad. Su almohadilla de ratón LED cuenta con efectos retroiluminados por RGB con 14 modos de iluminación diferentes para cambiar. Crea un ambiente de juego fresco, perfecto para juegos de PC. Superficie lisa y base antideslizante. Su almohadilla de ratón de juego de juegos está hecha de superficie de tela superfibra y suave y suave y suave. Con una base de goma antideslizante, se agarra firmemente el escritorio. El ratón de juego puede deslizarse en el ratón de juegos de alfombras con precisión y facilidad. Superficie impermeable al agua. La superficie está hecha de material trenzado de fibra superfina, proporciona una superficie superlisa y un posicionamiento preciso del mouse. El recubrimiento resistente al agua impermeable a prueba de agua, previene eficazmente el daño accidental del líquido derramado. Rentable y 100% de garantía. Se sorprenderá mucho de que sea una excelente estera de juego RGB. Si recibe un artículo defectuoso, proporcionamos un reembolso completo o reemplazo gratuito. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales.